y quien es? no me estoy levantando las manos ah oye mira pues esto todas las minas van a ser tuyas todas las minas van a ser mías todas las minas van a ser mías enfoca así acá no se pero tenia que acabanearse ah, y por que tengo para agua? porque no me gusta el agua jajajajaj para la minas van a ser mía uuuh 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 ay que bonito me gusta morir colegiala oye se esta acabando ya ay si oye el axel pasa el axel para los minas van a ser mías oye el axel no quía no quía no pero por que no hay axel tranquilo yo te dejo una vina ah 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 Gracias.